Música Ok, hoy en busca de la mejor cocina me encuentro en un lugar que tiene como un giro y es en el centro ubicado totalmente en Marbella, super céntrico, una comida deliciosa, me acabo de comer una sopita de chorizo con tajas y si hay tajas, el panameño está contento, es más restaurante, vamos a ver que es lo que trae Música Ok, ahora si, momento de la sabrosura, 20 minutos después, yo creo que ya estamos completamente listos y falta hacerle risotto de guandú, que tenemos que hacer para hacer un buen risotto de guandú porque yo creo que el tuyo está como pompiado, le hicieron como un pima right a esto No, pienso que para hacer un buen risotto de guandú, cualquier risotto es la técnica de cocción y que el arroz esté al dente, no Aquí lo que nosotros hacemos para empezar es una mantequilla de cebolla con ralladura de limón y albahaca que vendría siendo nuestra base Y agregamos el jugo de cocción del guandú ¿No? Para darle ese color Mi mamá dice que si no es morado no vale ¿No? Para darle ese color y ese extra sabor de guandú, ¿no? Para fortificar El juguito que tenemos aquí en la cocción lo utilizo para mi sofrito, para humectarlo Yo también lo utilizo un poquito en mi risotto de róbalo Ok chicos, para terminar tengo un acompañante que es lo más bueno que me he tomado en tragos ahorita mismo Es una mezcla entre moras, Eddy, con champaña Y no interfiere porque es como que algo, como un fruit punch con un toquecito ahí de licor Pero fácilmente con calor y con todo lo demás lo puedo combinar bien con una comida Y algo que bien es refrescante es este bread pudding también para finalizar Como un postre, un bread pudding de banano que está brutal con el steak topping Y de almendras De almendras, lo tienes de almendras y un heladito de vainilla Un heladito de vainilla Estamos como para disfrutar de la terraza y que ahora nos sentamos mal Chicos, en Busca la Mujer Cocina siempre buscando algo alternativo Y en esta ocasión en Emas, junto con Eddy Yossi Muchas gracias por venir A ti hermano, invítalos a todo mundo a que vengan Por favor, vengan a Emas, estamos abiertos ya para almuerzos y cenas Estamos ubicados en el Centro Comercial Terrazas Marbella Y aquí los atenderemos con mucho gusto, para que disfruten de un ambiente diferente y comida deliciosa Mucho gusto, Marcela, sufra